El suministro de este material blindado, de intendencia, elementos de protección personal, dotación, herramientas para la atención de emergencias, entre otros, fueron los entregados en el antiguo AEP, ahora Batallón de Artillería de Campaña Nº 2. El CTI de la Fiscalía especificó características de los equipos recibidos. Recibió equipamiento para atender actos urgentes en temas de homicidios, para manipular cuerpos en putrefacción y también elementos para allanamientos, para abrir puertas y elementos de seguridad para los funcionarios en esos mismos eventos, tanto en actos urgentes como en allanamientos. Lo propio hizo también la Defensa Civil. Se reciben unos elementos de protección personal, elementos para incendios forestales, como batefuegos. Por su parte, el ejército, con el recibimiento de 814 elementos, fue la institución de seguridad más dotada. Aquí derreten para unos puestos de control improvisados. Tenemos unos cascos, unas rodilleras, unos guantes para la motorizada que tenemos acá en el batallón. Tenemos unos equipos de campaña, tenemos unas hamacas, tenemos unos camelback, tenemos unos ponchos y los chalecos multipropósitos y al fondo, que ustedes ven, unos cascos de última generación. Entre la dotación suministrada se encuentran kits para retenes militares y morales de campaña para garantizar las operaciones de la Fuerza Pública en la región del Magdalena Medio.